El 309º Marga almacena la mayor colección de aviones militares del mundo aquí, en el desierto de Arizona. Este es el YC-14 y es el más feo de todos. Además fue una nave que nunca se produjo a gran escala. 800 mecánicos trabajan sin parar para recuperar piezas claves y reacondicionar aviones para que puedan volver a usarse. No se puede estacionar un avión como si fuese un auto. Aquí nos aseguramos de que estos aviones sean seguros para volar. Nuestro objetivo no es ser un cementerio de aviones. La Coronel Barnard ha trabajado 25 años como oficial de mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estoy a cargo de esta operación. Estos activos almacenados tienen un valor de entre 34 mil y 35 mil millones de dólares si hubiese que reemplazarlos. La Coronel nos llevó al interior de esta enorme instalación para ver cómo se les da una segunda oportunidad a estos aviones militares. Amar debrió en 1946 porque tras la Segunda Guerra Mundial, el ejército necesitaba un lugar para almacenar aviones viejos. Se eligió la base de la Fuerza Aérea de Abismontan de Tucson gracias a la amplitud del lugar. Se nos conoce como el cementerio y nos enorgullece ser sus guardianes. Arizona tiene el clima perfecto para guardar estas naves. Hace calor, llueve poco, no hay humedad y el suelo es ideal. Es duro como el hormigón. Y eso evita que los aviones se hundan. La sequedad y la falta de acidez del suelo evitan la corrosión de los aviones. Las naves son del Departamento de Defensa, del Ejército, de otros organismos del gobierno y de aliados extranjeros. Tenemos unos 3.100 aviones. Los aviones son en su mayoría militares y vienen de las Fuerzas Aéreas, la Marina y el Ejército. Hay más de 80 modelos diferentes aquí. Los aviones y helicópteros se acomodan por sectores. Esta es la fila de exhibición o de las celebridades como algunos la llaman. Tenemos sentido del humor. Ese es nuestro avión furtivo y pertenece a la Mujer Maravilla. Los LS-130 tienen esquís junto al tren de aterrizaje para poder aterrizar en la Antártida y trabajar con la Fundación Nacional de Ciencias Aéreas. Este es un avión de la NASA al que cariñosamente se lo llama el cometa Vómito. Algunas naves estarán aquí durante semanas antes de ser reutilizadas. Otras pueden estar aquí durante 50 años, como este a cuatro escargo. Cada avión pasa por un proceso de preservación antes de ser estacionado. Los que pueden volver a volar se recondicionan cada cuatro años y se bombea aceite a través del motor para conservarlo. Este material negro es la capa base que sella el avión. Y como se puede ver, las capas de arriba del resto de los aviones son blancas. Así, éstas reflejarán el calor para preservar mejor todo el interior de la aeronave. ¿Cómo es el caso del interior de este C-5A Galaxy? El interior del C-5 es el más grande de todo el inventario de la Fuerza Aérea. Lo sé porque he trabajado en algunos de ellos. La Coronel Barnard los usó en Afganistán, Nueva Zelanda y la Antártida. Aquí caben tres helicópteros HH-60, gran parte del equipo que necesitamos y todos los técnicos. Tenemos más de 60 C-5 y cada uno necesita 72 amarres. Los aviones están hechos para volar, pero no queremos que se muevan si hubiese viento. Pero no todos los aviones se quedan allí. Bases militares estadounidenses de todo el mundo pueden pedir piezas específicas de estas naves. Un avión tiene miles de piezas. Nosotros las guardamos en un depósito y las sacamos según sea necesario. Y hay algunas piezas que los militares solo pueden encontrar aquí en Amar. Aquí podemos garantizar que tenemos una pieza cuando las fuentes principales del sistema de suministro no la consiguen. Proveemos entre 4.000 y 7.000 piezas al año, lo que equivale a varios millones de dólares cada semana en piezas de suministro. Scott y James quitan los motores de la parte trasera de este T-38 para recuperarlos porque fueron solicitados. Así que una vez que las cuadrillas recuperan las piezas en el desierto y las traen a este sector del edificio, esas partes se lavan, se someten a una inspección no corrosiva, se empaquetan y envían lo más rápido posible. Pero a veces se regenera un avión entero en vez de solo sus piezas, lo que significa que es lavado y retirado del desierto. Tenemos que quitar todos los revestimientos que se utilizan para preservar el avión en el desierto. Luego de una ducha, la nave es arreglada. Nuestro equipo está trabajando en un C-130 para venderlo a un ejército extranjero. En este hangar, estamos trabajando en un proyecto de reparación post bloqueo de los F-16, el cual incluye una serie de mejoras estructurales para prolongar su vida útil. Ese equipo también se encarga de modificar las naves. Estos aviones son de unidades estadounidenses activas. Se trabaja en ellos para que vuelvan a la misma unidad. Así que podemos actualizarlos y modificarlos para mantenerlos a la altura de los estándares actuales de la flota activa. Las piezas individuales más complejas se envían a talleres específicos para su reparación y revisión. Aquí se reconstruyen todas las partes centrales de las alas del A-10. Y las exteriores se reconstruyen allí. Hay cientos de piezas dentro de una ala de avión. Y su complejidad y nivel de estructura sorprenden a más de uno. Además, revisar cada juego de alas puede llevar hasta 20.000 horas de trabajo. Una vez reparadas las piezas, se someten a una revisión minuciosa. Aquí Pete trabaja en un tinte fluorescente penetrante. Este es básicamente un líquido que se mete por las grietas, al cual podemos aplicarle una luz negra. Al hacer esto, se puede apreciar que hay una grieta que aparece justo aquí. Al estar ubicada en este lugar, en esta parte del tren de aterrizaje, esta grieta podría causar un fallo catastrófico en dicha zona del avión. Este equipo no puede pasar por alto ninguna grieta. Tenemos que asegurarnos de que estas aeronaves sean seguras para volar, para proteger al avión y a su tripulación. Así que hay mucho por hacer. Una vez arregladas, las naves se someten a una rigurosa prueba de vuelo final. El piloto Scott Thompson está probando estos F-16 regenerados. Y ve al espacio aéreo al sur de aquí. Lo suficientemente cerca como para que, si hubiese problemas, pueda volver al suelo de inmediato. Probamos los controles de vuelo, el manejo, el rendimiento del motor y todos los sistemas de las naves de forma exhaustiva y a diferentes altitudes. Los aviones salen listos para convertirse en objetivos aéreos a gran escala. Es un final feliz para un avión sacado del desierto aquí en Amar. Pero para otras aeronaves, este es el final. Aquellas marcadas con una de grandes son destruidas por un contratista externo. Este es el equipo que trabaja en desmilitarizar y preparar a los aviones para su eliminación. Bueno, mejor me quito el camino de esa palanca. Soy bastante bueno con esta palanca. Yo también soy buena con ella, pero ustedes son mejores. Esto se hace por un motivo. Así nos aseguramos de que todo esté contado y de que los materiales y la tecnología no caigan en manos equivocadas. Aunque algunos estadounidenses no hayan oído hablar de Amar, este le ahorra mucho dinero a todos. Todo lo que hay aquí vale entre 34 mil y 35 mil millones de dólares. Si fabricar un avión nuevo no es posible, quizás restaurar uno viejo sea una mejor opción. Los trabajadores no solo le ahorran dinero a la milicia, sino que también le dan otra vida a estos aviones. Muchos de ellos no han volado demasiado. En su día volé muchos de ellos de forma operativa. Así que es genial volver a subirme a ellos y devolverles la vida. Estos aviones tienen muchas historias que contar. Es maravilloso pasar tiempo aquí y pensar en ello. Somos pocos los que tenemos la suerte de trabajar aquí. Es un placer poder estar junto a mis compañeros cada día tan cerca de estos aviones. Somos pocos los que tenemos. 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 Somos pocos los que tenemos.